Buscando tu misericordia, Padre, mira la necesidad de mi hermana Cristina delante de ti. Buenos samaritanos oran por la salud de Cristina García. La señora fue atropellada en dos ocasiones cuando se dirigía a vender en el mercado. Ella vendía en el mercado central, ¿verdad? De lavar traste, algo así, de cositas que ella vendía. Pues ella, como aquí no tenía a sus hijos, pero no tiene quien le ayude, ella trataba la manera de ir a vender sus cositas. Su recuperación ha sido lenta. Personas de noble corazón cuidan de ella, ya que no puede valerse por sí sola. El préstamo de un carro y apareció allá en el hospital. Las personas que atienden a Cristina García deben de comprar artículos para el aseo de la señora, así como alimentos y medicamentos, como sueros, toallas húmedas y pañales desechables. Le golpearon la cabecita, ella estropeó de la cabeza. ¿Dos veces la atropelló? Sí, la atropelló el carro y nosotros le decimos que no fuera, porque ella ya no está en condiciones que ella ande vendiendo. Lo que lamentan los buenos samaritanos es que la señora tiene dos hijos. Uno reside en Santa Ana y otro en Guatemala. Aseguran que no recibe ayuda de ellos. Aquí se le da este cuartito, por la misericordia de Dios, para que ella pueda vivir. Porque como los hijos nunca, el que vino de Guatemala solo vino una vez a verla. De allí no sabemos nada de él, ¿verdad? Y aquí la gente que vive aquí es la que colabora con ella. Cristina García habita en un pequeño cuarto, en la colonia Primero de Mayo, sobre la calle Vista Buena de Ciudad Querediza. Jesús dijo en el libro de Mateo, Bienaventurados los de noble corazón, porque suyo es el reino de los cielos. Esta es una oportunidad para mostrar su generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Camarógrafo Emerson Amaya, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión. Gracias. 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 Gracias.